Miracle System Miracle System es un conjunto de herramientas para la reparación de las carrocerías de los automóviles. El soldador funciona a 220 voltios. Sus funciones son, Miracle Asipuler, Miracle Pet, soldar arandelas, hacer banderillas, soldar por puntos, reducción con carbón, y soldar puntos continuos. Observen los daños que hemos producido. Colocamos la masa. Comenzamos a soldar arandelas. Cuantas más arandelas soldemos más se repartirá la carga. Por su forma y aleación, nos permite soldar muchas arandelas en muy poco espacio. Al tener un agujero alargado nos permiten atravesar con facilidad. El pasador. Ahora situamos la strompuler. Es muy ligera, y sencilla de manejar. Situamos los pies en partes fuertes. Posicionamos los brazos de la strompuler a 45 grados. Y ahora cerramos los brazos, sin hacer apenas fuerza. Observamos con qué facilidad desabollamos una parte tan dura. Desenroscamos el eje y volvemos a tirar de nuevo. Esta operación la repetiremos tantas veces como necesitemos. Normalmente estos tipos de daños no se reparan. Se suele sustituir la parte afectada de la talonera, donde los cortes interiores, no tienen protección anticorrosión y con el tiempo salen óxidos. También le podemos tirar con una L. Hay que soldar una placa, montar la L. Hay que hacer mucho trabajo. En menos de 10 minutos, este es el resultado. Parece increíble. Al cerrar los brazos, estos se quedan bloqueados, estirando de las arandelas, y así podemos golpear, paralizar las costillas, con mucha facilidad. La strompuler, es única. El soldador es automático. No tiene cable de señal. Tan solo tenemos que conectar la pinza a la herramienta que queremos utilizar, y listo. Ahora con el martillo de inercia o Miracle Pet, podemos trabajar con mucha facilidad. No tiene pulsador. Solo tocar la chapa con el electrodo, en 0,3 segundos salta la soldadura. Al girar la maneta superior, soltamos el electrodo. Muy sencillo. Y además, si tenemos en cuenta que la strompuler está tirando de las arandelas, el trabajo se vuelve, fácil, rápido, y eficaz. Usted necesita Miracle System. Ahora vamos a soldar otras arandelas. Fíjese, con qué facilidad se ponen las arandelas. Solamente las tenemos que poner en el electrodo, y cuando tocamos con ellas en la chapa, en 0,3 segundos se quedan soldadas. Las arandelas están formadas de un acero dulce, y nos permite moverlas, para ayudarnos a pasar el pasador. Esta es la Leber Puller. Es un brazo de palanca. Muy ligera, solo pesa 2 kilos 200 gramos. Rápida de configurar, tan solo tenemos que situar la pata, en un lugar duro, y situar la garra en las arandelas. Para poder tirar de otro punto, solo tenemos que mover la garra. Rápida, sencilla, y eficaz. Nuestras herramientas, están formadas de una aleación, de aluminio y titanio. Muy resistentes, y muy ligeras. Con el sonido, sabemos la dureza del material. Aquí tienen la herramienta imprescindible del conjunto. Este es el regenerador de arandelas. Las arandelas se sueldan muy bien las 10 primeras veces. Después hay que hacerles la punta nueva. Con esta herramienta es muy rápido hacerlo. Corta una pequeña parte de la punta, dejando la arandela, con la misma forma original. El trabajar con arandelas con la punta correcta, es fundamental. También tiene otra gran ventaja. Cuando cortamos a un número determinado, todas las arandelas tienen la misma longitud. Esto es muy importante. Así cuando tiramos de ellas, tiramos de todas a la vez. Este proceso, lo podemos repetir 10 veces, por lo cual, cada arandela la utilizaremos 100 veces. Miracle System es muy económico. Observamos la deformación que hemos producido. Este tipo de daños los repararemos con la yacipuler. Ahora, colocamos la base, que nosotros creemos, que es más adecuada. En este caso utilizaremos una base redonda mediana. La base nos limita la zona de trabajo. Solo trabajamos la chapa que se encuentra dentro de la base. Conectamos la pinza de corriente. Ya está preparada. Nos ajustamos la apertura de la tijera a nuestra mano. La forma de trabajar es muy sencilla. Con la mano izquierda cogemos la tijera, y con la mano derecha la maneta. Con la tijera cerrada, tenemos el electrodo encogido. Señalamos el punto que necesitamos, y abrimos la tijera. En el momento que el electrodo hace contacto con la chapa en 0,3 segundos, salta el punto de soldadura. Cerramos la tijera, para estirar de la chapa. Abrimos la tijera, y giramos la maneta para soltar el punto. Esta operación puede realizarse muy rápido. Es posible tirar hasta 30 veces por minuto. La EASY PULER tiene 7 bases intercambiables para ajustarse perfectamente a cualquier tipo de golpe o roce. Aquí tenemos una gran deformación. Veremos cómo se puede reparar de una forma, rápida, sencilla y eficaz. Ponemos arandelas. En este caso utilizaremos arandelas torcidas. Estas están diseñadas especialmente para las líneas. Ponemos los pasadores de longitudes adecuadas. Intentamos utilizar la STRON PULER, pero nos damos cuenta que una de las patas, no apoya en una zona dura. No sirve. Utilizaremos la LINE PULER, esta herramienta tiene un medidor de alturas. Nos cogeremos la referencia en el otro lado del vehículo, y la trasladamos. De esta forma sabremos, hasta donde hay que tirar. Tiene el cabezal móvil, para poder tirar desde el punto que deseemos. La LINE PULER también dispone de un sistema de ventosas. Este está diseñado, para aguantar todo el peso de la herramienta. La ajustamos a la longitud deseada, y trabajamos sin hacer esfuerzo ninguno. Una vez fijadas las patas en partes duras, situamos las palancas a 45 grados. Ahora comenzamos a cerrar las palancas. En este caso, vemos que vamos a estirar mucho, por lo que enroscamos el eje. Con el eje graduamos la distancia que queremos estirar. Ahora estamos desplazando la LINE PULER, y la situamos para tirar de la otra fila de arandelas. Este proceso, en posición vertical, que es lo normal, y trabajando con las ventosas, es más rápido, y sencillo. La LINE PULER tiene los brazos bloqueados, y está estirando de las arandelas. Ahora es el momento que podemos alisar la chapa. Picamos sin miedo a bollar. Vamos a quitar las arandelas. Tomen buena nota, solo necesitamos retorcerlas un cuarto de vuelta, y ya las tenemos en la mano. Sin dejar apenas marcas. Podemos observar el resultado. Trabajando con Miracle System el trabajo es rápido, sencillo, y eficaz. Miracle System creada en su taller, un antes y un después. Les presentamos, nuestro gato neumático, Aero Power. Conectamos la toma de aire. Es muy ligero. Conectado al aire a presión, a 8 bares, tiene una fuerza de 5,25 toneladas. Esta fuerza la tiene tanto estirando como empujando. No mancha. No pierde aceite. Muy rápido. Muy pequeño. Lo puede utilizar una sola persona. Muy práctico. Y para rizar el rizo, tiene control remoto, de esta forma, podemos ver desde otro punto de vista, lo que estamos haciendo. No se necesita ayuda de otro operario. Y para terminar, les presentamos la última creación de la marca Star. Su nombre es Otestapler, o grapadora en caliente. Esta nos permite reparar los plásticos de una manera rápida, sencilla y eficaz. Este es el objetivo primordial de Star. Trabajaremos con estas grapas de diferentes formas y secciones. Encendemos el Otestapler y seleccionamos la temperatura que deseamos calentar la grapa. Temperatura baja, media o alta. Situaremos la grapa en la punta del mando, y al pulsar en el botón esta se calentará. Observamos la rotura, que tenemos en este paragolpes. Lo vamos a cortar, para así poderles mostrar con más claridad, el proceso. Cogemos el mando, y colocamos la grapa en la punta. Apretamos el pulsador durante 5 segundos, para que la grapa coja la temperatura adecuada. Aguantamos las partes. Ahora embebemos la grapa, en el plástico. Soltamos el pulsador y esperamos 5 segundos a que se enfríe el plástico. Ahora podemos retirar el mando. Esta operación es muy rápida. En 10 segundos, tenemos en el interior del plástico, un alma de acero. Esto le dará una resistencia extrema. Repetiremos la operación con tantas grapas como deseemos. Y por último cortamos el sobrante de grapa. Este es el resultado obtenido, de una rápida, sencilla, y eficaz, reparación en plásticos. Ponemos a prueba la reparación. Su resultado es extraordinario. Ahora tenemos este faro, con un soporte quebrado. Para las partes en ángulo, utilizaremos las grapas en forma de V. Es muy rápido, sencillo y eficaz. Si se fijan, en ningún momento hemos hablado, del tipo de plástico que es. No importa. Sirve para todos los plásticos. Es genial. ¿Usted no cree que necesita uno? O mejor, todo un sistema completo, Miracle System.